Oigan pues, la voz de Mechito es la voz del pueblo. ¿Qué vamos a hacer con los alcaldes que no cumplan, con el presidente que no cumpla, con el diputado que no cumpla y se quiera robar el dinero del pueblo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo que tenemos que hacer, comenzando con el presidente, los diputados, los alcaldes, que no trabajen como él, hay que echarnos a la mierda. Lo que me espero es que desde un principio, ellos no van a estar a sus años, ellos van a tener un control, para que no, porque pueda ser que haya alguien de ellos, diputados, alcaldes, que van a querer robar un post, pero como va a haber un control, ahí comieron mierda porque si no pueden trabajar, a la verga nos vamos a echar. Así que recuerdan, en primera vuelta, es la veinticinco de julio, con la ciudadana, lápiz listo, lápiz marcado, ¡vamos a tomar la lápiz!